El proyecto Producción Sostenible y Superintensiva de Frutales Bajo Invernadero forma parte de una propuesta que se inició en 2019 con motivo de la puesta en marcha de un proyecto y base que se le concedió a la empresa Projar y al Centro de Experiencias de Cajamar. Esta iniciativa tiene como objetivo el estudio de diferentes especies y variedades que puedan ser alternativa en agricultura. Conocer su adaptación a las condiciones de cultivo superintensivo en invernadero considerando su comportamiento agronómico. Estudio de las propiedades inherentes a un sustrato que permitan seleccionar mezclas de materiales diferentes para la composición y elaboración de la nueva formulación de un sustrato para cultivo hidropónico de frutales en invernadero. La prevención de enfermedades del suelo en frutales mediante la elaboración de un sustrato libre de patógenos, convirtiendo así el sistema de cultivo sin suelo en una alternativa al empleo de desinfectantes químicos. Reducción del uso de fitosanitarios. El cultivo bajo estructura de invernadero en gran medida impide la entrada de plagas como la mosca de la fruta, para la que se han implementado técnicas de captura masiva utilizando mosqueros. Puesta a punto de técnicas de control biológico de plagas utilizando auxiliares y polinizadores bajo la técnica de control biológico por inundación. Producción de cultivos frutales fuera de estación, ampliando calendarios de producción y o cubriendo periodos que se complementan con otras zonas productivas de España, para garantizar un suministro continuo aprovechando la modificación del clima al cultivar bajo invernadero, complementado con nuevas técnicas de cultivo. Puesta a punto de la técnica de cultivo sin suelo bajo invernadero, que permita la obtención de productos frutícolas de gran calidad en un corto periodo de cultivo y un rendimiento elevado de producción, optimizando el espacio y derivando en un desarrollo innovador para la tecnología de invernaderos. En el Centro de Experiencias de Cajamar se realizó una primera plantación de higueras con el objetivo de mejorar la producción de higos bajo cultivo protegido, intensificando la densidad de plantación y así producir higos y brevas fuera de estación. Para ello se utilizaron las variedades de almatíe y cuello de dama negro. La plantación se realizó el 17 de mayo de 2019 con una densidad de una planta por metro cuadrado y en julio se realizó un despunte para dejar unos seis tallos por planta. La recolección de higos se inició el día 5 de septiembre de 2019 para la variedad de almatíe y el 7 de octubre para la variedad cuello de dama negro. En ambas variedades la última recolección tuvo lugar el día 7 de enero, por lo que el periodo de recolección fue de cuatro meses. En el mes de septiembre la frecuencia de recolección fue de tres veces por semana, en octubre de dos a tres veces semanales y en noviembre y diciembre se realizaron dos recolecciones semanales. Durante ese primer año se obtuvo una producción comercial de 8.500 kilos por hectárea. Como se ha indicado en el caso del cultivo de higuera, los buenos resultados obtenidos en el primer verde y el hecho de mantener recolección de higos de forma continuada desde septiembre hasta principios de enero nos ha llevado en 2020 a implementar los estudios. En invierno del 2020, sobre la variedad almatíe, que es bífera, se realizaron dos tipos de poda, una eliminando toda la vegetación o ramas del año anterior y la segunda dejando ramas largas para producción de brevas. En la variedad cuello de dama negro, que es unífera, la poda se realizó pensando en recolectar higos, por lo que se cortaron las ramas por la parte baja para conseguir nuevos rebrotes. Entre los días 27 de mayo y 10 de junio se recolectaron las brevas de buena calidad y calibre, obteniendo una producción de 1.500 kilos por hectárea con la variedad de almatíe. El 10 de julio, con esta misma variedad, se iniciaron las recolecciones de higos, con la que a mediados de septiembre la producción acumulada de higos es de unos 55.000 kilos por hectárea, presentando un calibre muy bueno, entre 75 a 80 gramos por fruto. En relación a las nuevas experiencias trasplantadas en la primavera de 2020, indicar que se han introducido nuevas variedades. Bífera de piel blanca, banane, bíferas de color negro, negra cabezuela, san antonio, colar y brown tarqui, y unífera de color negro, de rey. Con la variedad brown tarqui, partiendo de una densidad de una planta por metro cuadrado, se analiza el comportamiento agronómico de diferentes podas a dos, cuatro y seis tallos por planta. Se ha hecho también una nueva plantación con las variedades dalmatíe y brown tarqui, en un invernadero con mejor estructura y cubierta de vidrio, para estudiar distintos sistemas de conducción y manejo del cultivo. También en colaboración con la empresa Projar, se estudia el cultivo del kiwiño, también conocido como kiwi berry, utilizando la variedad geneva, que es de frutos de color verde, y como variedad polinizadora, la variedad hueiki, como macho. La experiencia se inició en 2019 bajo una estructura multitúnel con cubierta de malla, en la modalidad de cultivo sin suelo, analizando diferentes sustratos y tipos de contenedor. Durante el primer año de cultivo se ha formado la estructura principal de la planta y esperamos obtener floración en 2021 para empezar a evaluar la cosecha. La frambuesa Rubusidaeus es un arbusto perenne que puede alcanzar una altura de 1,5 a 2,5 metros y que se puede adaptar a su cultivo bajo invernadero o estructura multitúnel. Tiene preferencia por suelos profundos y ácidos, mientras que los suelos típicos del área mediterránea tienen un pH básico. En 2020 hemos iniciado una línea de investigación que se desarrolla bajo una estructura multitúnel, con cubierta de polietileno térmico, ventilación cenital y lateral, con cerramiento de malla de polietileno, para impedir la entrada de plagas. El estudio se desarrolla analizando el comportamiento de dos variedades remontantes de frambuesa, regina y versalles, que se plantaron bajo sistema de cultivo sin suelo, utilizando macetas de 7 litros, rellenas de un sustrato a base de fibra de coco. Para su cultivo se utiliza una solución nutritiva con un pH ácido de entre 5,5 y 6 y una conductividad eléctrica baja, dado que es un cultivo sensible a la salinidad. También se estudia el cultivo de arándano bacinium mirtilus, recurriendo a sistemas de cultivo sin suelo, controlando la acidez de la solución nutritiva, puesto que como la frambuesa, estos cultivos no se adaptan bien a suelos con alta alcalinidad. La pitahaya, hilocerus undatus, también conocida como fruta del dragón, forma parte de la familia de las captáceas. Es una planta que como los cactus es suculenta, muy resistente a la sequía. Requiere para su cultivo un sistema de emparrado. Es un cultivo sensible a las heladas y a las altas temperaturas del verano, por eso la importancia de cultivarlo bajo estructura de invernadero, para evitar las posibles heladas invernales y durante el verano poder recurrir al sistema de sombreo, por medio de encalado sobre la cubierta del invernadero.